Pon mucha atención mi querido amigo porque te traigo información muy importante y es que déjame decirte que se está terminando el tiempo, si tú en este caso ya eres derechohabiente a la pensión del bienestar, ya sea de la pensión de adultos mayores, ya sea de la pensión del bienestar de las personas de discapacidad, bueno pues pon mucha atención porque esto te interesa, así como estás escuchando y no estamos hablando directamente de lo que es el que se termina, mejor dicho el 31 de julio, el operativo de pago en mesas de atención. Esto va un poquito más dirigido para todos aquellos que bueno pues cobran la pensión por medio de una tarjeta bancaria de algún banco comercial y es que déjenme decirles que hasta el 31 de julio, si así como estás escuchando, tienes para poder en este caso recibir la tarjeta del bienestar, si aquellos que bueno pues cobran por medio de Banco Azteca, Banorte, Banco Banamex, lo que es HCBC, Santander, Scotiabank, es importante que puedan ir por su tarjeta. Esto lo comentó el delegado de los programas para el bienestar, Joaquín Díaz Mena, en su más reciente transmisión, en el cual bueno pues hace este llamado para todos aquellos adultos mayores, personas con discapacidad, a que puedan acercarse directamente a los módulos para que puedan recibir esta tarjeta del bienestar, porque ahora sí, sí o sí, automáticamente vas a estar cobrando por medio del Banco del Bienestar y es muy importante que veas que fue lo que dijo, vamos a escuchar. También recordar que estamos haciendo entrega de rezagos de tarjetas del Banco del Bienestar a aquellos adultos mayores o personas con discapacidad que por algún motivo no vinieron en la fecha que les tocaba. Tenemos aquí las tarjetas de aquellos adultos mayores que cobraban con Banamex, con Bancomer, con Banorte, con Banco Azteca y cualquier otro banco que por algún motivo no hayan podido venir a buscarlas. Las vamos a tener entregadas aquí en la delegación, las vamos a entregar hasta el día 31 de julio. Prácticamente es el último día para poder hacer esta entrega de las tarjetas a quienes no vinieron a buscarlas. Amigos, bueno, pues ahí está lo que comentó el delegado de los programas para el bienestar, Joaquín Díaz Mena, en su más reciente transmisión. Es importante que si tú conoces algún adulto mayor o en este caso tienes algún adulto mayor en casa y aún no sabes que tienes que hacer el cambio a tarjeta de bienestar, bueno, pues córrele, porque ya nada más tienes como fecha límite hasta el día 31 de julio. ¿Quieres saber más? Bueno, pues te invito a que vayas a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, Avisos Bienestar, ahí vas a poder encontrar toda la información. Es importante también que veas este canal que es Avisos Bienestar Short para que, bueno, pues tú puedas estar enterado de todo lo que acontece. Te dejo este videíto del lado derecho de tu pantalla para que puedas saber más información de los programas. Yo me despido, que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima.